Hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos al laboratorio de Tadashi. En las películas de ciencia ficción nunca falta ese villano que le hace la vida imposible a nuestros protagonistas. Por eso hoy les traigo los 8 mejores villanos del cine de ciencia ficción. Número 8 Viv Tannen es considerado un villano ya que viajó al pasado para alterar la historia a su gusto. De ese modo arruinando la vida del personaje principal Marty McFly. Es egoísta, arrogante y se considera el mejor en lo que hace. Número 7 Kylo Ren está en este puesto por ser el antagonista de las últimas películas de Star Wars. Lo más malo que ha hecho fue asesinar a su padre Han Solo, un personaje muy querido por los fans. Número 6 El agente Smith está en este puesto por ser el villano de las películas y series de Matrix. Entre las cosas más malas que ha hecho ha sido intentar consumir a todo el mundo sin éxito. Número 5 ¿Qué es más aterrador que una bestia que viene de otro planeta? El Xenomorfo es el villano de toda la saga Alien en todas sus versiones. Número 4 Depredador es el cazador por excelencia. Un cazador interplanetario que se dedica a coleccionar los huesos de sus víctimas, tanto extraterrestres como humanas. Número 3 Malvado y sin piedad, Palpatine es la fiel representación del lado oscuro. Entre sus actos más malvados está destruir un planeta sin importarle las personas que vivían allí. Número 2 Terminator es la máquina más letal reconocida por el público. Entre sus actos más malvados está querer asesinar a una mujer para que ésta no dé a luz al elegido contra las máquinas. Antes de decir el puesto número 1 me gustaría hacer algunas menciones honoríficas. ¡No, no, si te amo! Antes de decir el número 1 me gustaría hacer unas menciones honoríficas. Magneto, X-Men HAL 9000, Odisea en el espacio The Joker, Batman el caballero de la noche El Hombre de Malvavisco, Cazafantasmas Y en el tan esperado número 1 se encuentra... Darth Vader, el villano por excelencia. El villano preferido por el público, tanto así que ganó un premio. Entre sus actos más malvados está asesinar niños. Por suerte, este villano se redimió volviendo al lado luminoso. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Nos vemos en otro video desde el laboratorio de Tadashi. Chau! ¡Gracias por ver el video!